¿Cuál es el rumbo que está tomando nuestra humanidad? Les hablaré de la problemática política más importante, que es cuál es el rumbo que está tomando nuestra humanidad. No es una pregunta fácil, claramente. Para ayudarnos a conseguirlo, movilizaremos este tesoro gastronómico estadounidense, el Donut Ornusquilla. Volveré sobre esto, pero ante todo, ¿cuál es el curso, el rumbo oficial de la humanidad? En 2015 los países de todo el mundo se han puesto de acuerdo, y es infrecuente, por eso hay que destacarlo, para adoptar los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS. La principal diferencia con los anteriores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es que ya no tratamos la mitigación de la pobreza y la protección del planeta. Lo que se ha notado con menos frecuencia es que el simbolismo también ha cambiado. En vez de una lista en fila india, hemos pasado un círculo o una especie de rueda. Detrás de esta evolución, aparentemente secundaria, estamos ante una pequeña revolución. Esta revolución se debe, en gran medida, a una mujer británica, ex miembro del PNUD y Oxfam, cuyo nombre es casi impronunciable, Kate Raithworth. Salvo que no pretende reinventar la rueda, sino que está hablando del famoso Donut. Parecería que esta imagen del Donut circuló mucho durante la negociación de los DODS y no queda detrás en la forma, es importante la forma para simbolizarlo. Desde entonces, Kate Raithworth ha escrito un libro sobre el tema, la economía del Donut. ¿De qué se trata? Para entender el interés de esta imagen, recordemos brevemente de dónde venimos. El debate público y nuestra imaginación están moldeados por un discurso dominante. Hay que acelerar el crecimiento y de él dependen nuestros empleos, la lucha contra la pobreza, etc. El crecimiento es, en última instancia, la cura de todos nuestros males. Y desde esta perspectiva, los retos ecológicos son efectos secundarios. Los economistas hablan de externalidades. En estas condiciones hay una sola consigna, crecimiento a cualquier precio y finalmente se corrigen las externalidades. Sin embargo, conocemos la fórmula de Kenneth Building. Quien cree que el crecimiento puede ser infinito en un mundo finito es o un loco o un economista. La revolución de las rosquillas del Donut es dejar de actuar como locos. Es tomar en serio la finitud del planeta, enfrentar las advertencias de los científicos cuando nos dicen que pronto será demasiado tarde. Y en lugar de orientar la economía a la producción y analizar los efectos ecológicos y tratar de corregirlos, es mirar primero los límites planetarios que no se deben superar y organizar después la actividad humana en función de ello. La idea no es nueva. Recordemos el informe Mirios en 1972, los límites del crecimiento, salvo que hoy se la tomen en serio y la toman en serio la mayor parte de los científicos. ¿Cuáles son estos límites que no se deben rebasar para que nuestro pequeño planeta sea hospitalario a la vida? Esta es la pregunta que han hecho Ruckström, Stefan y otros científicos. Los científicos identificaron nueve límites globales o planetarios que no se deben rebasar, que describieron en la revista Science en 2009 y luego actualizaron en 2015. Podemos mencionarlas rápidamente. El cambio climático, naturalmente, la acidificación de los océanos por absorción de CO2, la erosión de la biodiversidad, los cambios del uso de la tierra con la deforestación y la urbanización, el consumo de agua dulce, los ciclos de nitrógeno y fósforo, la carga atmosférica de los aerosoles que pueden modificar el régimen de lluvias, la destrucción del ozono atmosférico y, por último, las contaminaciones de diversa índole nuclear plástica química. Nueve fronteras que no son desvinculadas, no están desvinculadas. Un bosque primario que ha sido arrasado son o implica especies que desaparecen y también un sumidero, un pozo de carbono que desaparece, lo que contribuye al cambio climático y a la acidificación del océano. Entre las nuevas fronteras, los científicos han identificado dos, clima y biodiversidad, que son aún más importantes que las demás, porque superarlas llevaría el sistema terrestre a un nuevo estado de incertidumbre y no sabemos si sería propicio para la vida humana. ¿Dónde estamos con estos límites? Con dos dimensiones o en dos dimensiones podemos decir que los científicos aún no saben dónde está el límite. Para otros, estamos ya en números rojos en cuanto a la biodiversidad. Por ejemplo, en Alemania la población de insectos se ha reducido por 4 en 25 años. También estamos en rojo en lo que se refiere al ciclo del nitrógeno. Las plantas ya no pueden absorber 120 millones de toneladas de fertilizantes que se inyectan cada año y acaban en las aguas subterráneas. Nos acercamos peligrosamente a la zona roja en materia de clima y uso de suelos. La única buena noticia en todo esto es la capa de ozono que logramos proteger prohibiendo algunos líquidos refrigerantes y no ha sido quizás lo más difícil. Todo esto dibuja un círculo, una especie de techo ecológico. Los amigos de la Tierra hablan de espacio ecológico, pero esta representación suscita distintas reacciones. Por ejemplo, son muy bonitos, muy buenos, pero miles de millones de seres humanos carecen de lo esencial para vivir con dignidad y los problemas ecológicos nos ocuparemos más tarde. Naturalmente, si hay que elegir entre necesidades humanas y preservación del planeta, vamos a un carejón sin salida. Se trata, por tanto, de pensar el desarrollo humano dentro de los límites del planeta. Para representar este imperativo, Kate Rothworth dibuja un segundo círculo dentro del primero. Este círculo más pequeño identifica 11 objetivos sociales que ha identificado en los trabajos preparatorios de los ODM, la salud, la educación, el acceso al agua potable, la alimentación, la igualdad de género, etc. Como sabemos, muchos de estos están lejos de estar satisfechos. Podemos pensar en los 800 millones de personas que siguen padeciendo hambre en el mundo y los millones de personas que no tienen agua potable. En total, tenemos este donut, que es una especie de piso social y un techo ecológico. Es en este espacio donde Kate Rothworth, que llama Justo y Seguro para la Humanidad, que debemos evolucionar. Ya no aspiramos a un crecimiento cada vez mayor, sino a un equilibrio. La imagen tiene la virtud de la simplicidad y es muy consensual. Todo lo que me dirán no queda más que hacerlo, pero es aquí donde está el problema. Porque cuando se le pregunta a Kate Rothworth, ¿hay un solo país cuya población vive por encima del suelo social y por debajo del techo ecológico? Pues la respuesta es no. Otra imagen nos permite visualizarlo, y la tomo prestada a Euglien Buteau. Cuando cruzamos, combinamos la huella ecológica de cada país, que es otra forma de medir el techo ecológico, y el índice de desarrollo humano, que es otra forma de medir el piso social, vemos que algunos países tienen un índice de desarrollo humano bastante elevado, pero harían falta varios planetas para generalizar esa forma de vida. Por el contrario, otros países viven de forma ecológicamente sostenible, pero sus poblaciones tienen problemas sociales enormes. En cambio, el hecho de cumplir ambos criterios no lo hace nadie. El desafío no tiene precedentes para la humanidad, y debe hacernos muy modestos, porque hay que ser muy inteligentes para ver cómo podríamos superar este problema. Hay que inventar un nuevo modelo. Y una cosa queda clara, los más ricos son los que están rompiendo el techo ecológico. Sabemos que harían falta varios planetas para generalizar el modo de vida occidental. En los hechos, significa que un terzo del problema del nitrógeno está vinculado al consumo de carne y productos lácteos de la Unión Europea. Casi la mitad de las emisiones de CO2 depende de los 10% más ricos del mundo, o son causadas por ellos. En Francia, la huella ecológica de los 10% más ricos es tres veces superior a la del 10% más pobre. De todo esto podemos sacar una conclusión clara. Las desigualdades que conocemos son incompatibles con el espacio justo y seguro para la humanidad. Debemos poner un tope a la riqueza en la cima de la escala social si queremos que los demás puedan vivir con dignidad. En cierto modo, es una buena noticia. La reducción de las desigualdades puede acercarnos a la vez al techo ecológico y al suelo social. De hecho, nuestra sociedad no aceptará nunca un cambio radical de su forma de vida si una minoría sigue comiendo. La reducción de las desigualdades también son un requisito previo para la posibilidad de una transición ecológica. En el fondo, aun cuando las rosquillas, el donut, no es la mejor imagen porque refleja la imagen de comida chatarra de una sociedad estadounidense muy desigual, el simbolismo de los ODS ya no nos invita a una economía de crecimiento y competencia sino de compartir, hacer que nuestros países y los más ricos dentro de nuestros países vivan de forma sencilla para que otros simplemente puedan vivir, como dijo Gandhi. Vivir más, simplemente para que otros puedan vivir. Esta es la revolución a la que nos llevan los objetivos de desarrollo sostenible. Es a esta revolución que nos llama los objetivos de desarrollo durable. Adiós.